¿Cómo sabes? Si pudiera detenerte ¿Qué bien suena? ¡Vaya! ¡Muy bien, Neymar Roy! He anunciado en un daño Si no es rusa por encontrar Que pronto un nuevo gesto Me tortura o me hace feliz Me invade la tristeza Y me quedo solo aquí ¡Vamos! Si pudiera devolver el tiempo No vería mis días pasar Tantas palabras Tan pocos gestos Y aparecí No puedo ni mirarte Me pido en el despejo Que te veo junto a ti No sé qué debo hacer Si olvidarte o seguir ¡Nada! Hay una razón Cosos son sentidos Hay una ilusión Empezar a mi cerro Hay una visión Que me quise ver Teの本人 No nos cansamos de ser como somos Y mi corazón no cambiará En el tormento a veces hay esperanzas Y esto no lo sé De pronto me regresó Me tortura más que feliz Me trae el ángel, me manda el sol Y quiero solo vivir Hay una razón De hacer a mis sentidos Hay una razón De hacer a mi vida Hay una razón De hacer a mi vida Y me quedo con este sueño Y me quedo con este sueño Y me quedo con este sueño Entre espinas de mi vida Sufriendo por temor Alguien nos miras Lleva tu amor Y me quedo con este sueño 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 Que ahora se da mis sentidos Hay una ilusión Que luego viva tan olvido Hay una razón Que me dice que Que no podrás Y me ha tratado con este sueño Y me harás Esto no sé por qué En el olvido Gracias So es Un aplauso para Jífer Que chimba